El juez del Facebook, se escribe F-A-F-A-S-E-B-Larga-U-C, Facebook. C, con Z, tío. Jueces del Facebook. Lo tenemos a Michael ahí, mirá. Está en la tira. ¿Ya está eso? No, Facebook no, Facebook. Con U. ¿Así? Eso, así. En Argentine. En argentino. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no está hecho? ¿Qué es lo que se hace? Acá, adicto cantor, que te encanta tuyar. Sílbame al oído, ¿cómo debo pensar? Ya sé que es solo un troll, otro fantasma más Detrás de algún IP que para novia Pues es de fase boom Decir cuál es el boom A ti está en Instagram, donde te organizas Ya te empecé a seguir porque no me gustas Con tu que combatís, con tus historias Tiembla el capital por tus corazones Pues es de fase boom Decir cuál es el boom Querido que crees ¿Qué opinar es hacer? Life Life Es como la neve y me puedo meter Como me preocupé con lo que comenté Con esto de internet me siento cual es ney Desde mi celular soy más loco que el che Jueces de fase boom Decir cuál es el boom Y el libro es opinar Y poder descansar En paz Con la responsabilidad De hacer algo más que chatear Y dar lives En paz Con la responsabilidad De hacer algo más que chatear Sentir cómo irnos Y dar lives Y dar lives Y dar lives Y door lives Y dar lives Y dar lives